¿Qué onda con el huachicol? Hola huachicoleros, ¿cómo les ha ido? Un saludo para todos ustedes, hijos de su puta madre, porque la verdad, ¿cómo se han pasado de madre? Ahora que está el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, descubriendo todo lo que estaba pasando en este tema, pues la verdad es que todos nos hemos quedado muy perplejos, y por supuesto los huachicoleros muy pendejos, porque ellos creían que era para siempre que ellos iban a poder estar haciendo estas cosas, que es un enorme realmente saqueo al país. Ahora que se va haciendo muy notorio que Pemex estaba dentro de este propio trabajo de robo al país, pues ahora sí nos va empezando a quedar claro cómo es que venía funcionando este régimen asqueroso, en el cual, fíjense nada más, dijo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que el tercer piso en la torre de Pemex estaba destinada nada más a estar administrando cómo se robaban toda la gasolina en el país. Así de huevos, así de asquerosos estos hijos de su puta madre, que se la pasaban además sintiéndose los más chingones. Imagínense ustedes, ¿no? Estos funcionarios rateros de Pemex, más los putos huachicoleros de todo el país, estas pinches comunidades lacras, dijo, me dan ganas de irlos a madrear, güey, que tiempos tan bonitos que haya derechos humanos y que seamos gente civilizada. Hace algunos años se hubieran arrasado con esos pueblos, se hubieran matado a todos por ser ratas y traidores a la patria. Hay tantos videos de cómo está la gente, las mujeres, los hombres, ahí todos chingándose al país, cabrón, pinches lacras asquerosas, güey, para agarrar las pinches greñas y reventarles la cara, hijos de su puta madre, enriqueciéndose, siendo corruptos, desgraciados, infelices y todos nosotros chingándole todos los días para poder salir adelante. No tienen madre, no tienen vergüenza. Den gracias que creemos en los derechos humanos y que no nos vamos a rebajar a ser peores que ustedes, desgraciados. Fíjense nada más, todavía estos de Pemex, ¿no? Estos hijos de su pinche madre, pinchándose de billete, ¿no? Siendo multimillonarios y todavía hay gente que te los topabas en la calle y te veían feo, güey, ¿no? Tú eras el pinche naco, hijos de su puta madre. Qué bueno que les están partiendo la madre porque México no se merecía eso que le estaban haciendo. Ahora hay otros pendejos que andan quejándose porque dicen que no hay abasto. A ver, hijos de su pinche madre, si todos los ductos de Pemex tenían pedos para que les estuvieran robando la gasolina, ¿quieres tú que vuelva a fluir todo y que se sigan chingando? Primero hay que reparar, primero hay que arreglar, poner ya gente que esté realmente vigilando esto, donde el ejército tiene mucho que ver porque es un área de seguridad nacional. Y entonces ya se puede hacer que todo esté fluyendo como se debe. No tienen madre todavía andar alegando que así no son las formas de hacerlo. ¿Cómo querían? ¿Por aplausos? ¿Por catafixia? A ver, vamos a ver qué le toca a los huachicoleros en la catafixia 3. No mamen, ya tengan un poquito de vergüenza y un poquito de madurez. Y cuando ya estamos bien, todavía eso, fíjense nada más, alegan de que tengo que estar mucho tiempo en una gasolinería. A ver, hijo de la chingada, a ver si ya te pones a pensar, pendejo. ¿Tú prefieres que haya un negocio de huachicol con tal de que tú tengas tu tanque lleno, aunque sea caro? Esa es tu puta mentalidad mediocre y pedorra. Te vale madre todo lo demás. Nada más estás pensando en ti, primero tú, luego tú, y los demás a chingar a su madre. No sabes que te vas a chingar a tu madre tú, pendejo. Ya estamos hasta la madre de que haya pasado este tipo de sociedad en México que es una vergüenza para el país. En donde la gente prefiere que haya corruptos, rateros, asesinos, pero que tengan ellos gasolina. ¡Ah, chingado! ¡Qué chingón! Putos, no sé, ni siquiera tienen capacidad de ser llamados humanos. Porque los humanos tendrían que tener capacidad intelectual. Y además la tendencia humana es a la comunidad, a ver el bienestar para todos. Estos malditos egoístas que son preanistas y que todavía no acaban de entender que perdieron, que les dimos una patada en el culo, que más de 30 millones de cabrones hicimos que esto sucediera, pues ya vayan entendiendo que las cosas ya cambiaron. Ahora, ¿va a costar trabajo? ¿Va a costar trabajo? Nadie dijo que iba a ser fácil. Acabar con estas pinches lacras iba a llevar mucho tiempo. Así que todos vamos a agarrar la onda, ni un paso atrás en esto. Todos decidimos que este camino era el camino correcto y todo nos dice y nos muestra que es el camino correcto. Y hay muchos que están imputando. ¡Claro! Pues les estamos quitando de donde andaban mamando del erario. Estaban saqueando al país. ¿Cómo no se van a encabronar? Pues, ¿qué querías? ¿Tú crees que no están financiando gente a mí para que estén pegando en las redes sociales? ¡Trabucle, cabrón! ¡Piensa, hijo! No, imagínate, piche bola de periodistas chayoteros que también están perdiendo. Ahí andan todos, hijos de su puta madre. Pues ya se les vino todo el tiempo que nos debían de robo. Se les vino encima, cabrón. Se les vino la nación entera encima. No solamente es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Somos más de 30 millones de personas que hemos decidido que vamos a reparar las cosas y que vamos a sacar este país adelante. ¿Y saben qué? ¡Ni un paso atrás! ¡Suscríbete al canal! Gracias.